¿Qué es la Toxoplasmosis? La Toxoplasmosis es una enfermedad infecciosa producida por un parásito llamado Toxoplasma gondii, un protozo que está presente en todo el mundo. Muchos animales, incluidos los humanos, podemos contraer la enfermedad. Sin embargo, son los gatos y otros felinos los que el parásito utiliza como hospedador definitivo. Los humanos, otros mamíferos y las aves somos, en cambio, hospedadores intermediarios. ¿Qué entendemos como hospedador definitivo y hospedador intermediario? Un hospedador definitivo es aquel en el que se desarrollan las formas adultas o sexuadas de un parásito y en el que tiene lugar la reproducción sexual. En el caso de Toxoplasma gondii, esto es lo que ocurre en el gato y da lugar a la formación de ooquistes inmaduros que se eliminan en éxito. Los ooquistes son bolitas microscópicas que se forman a partir de la unión de una célula masculina y femenina del parásito. Los ooquistes de Toxoplasma maduran en el medio externo, por ejemplo, en el suelo, y una vez maduros, pueden infectar a nuevos hospedadores. El ser humano, como el resto de hospedadores intermediarios, alberga formas asexuadas o inmaduras del parásito, las cuales se multiplican por reproducción asexual. ¿Cómo podemos infectarnos? Los humanos podemos adquirir Toxoplasmosis de varias maneras. Una de ellas es ingiriendo los ooquistes de los que ya hemos hablado anteriormente. ¿Y dónde están estos ooquistes? Los gatos y otros felinos son los únicos animales que los expulsan en éxito. Por lo tanto, una forma de infectarnos es ingiriendo por accidente los ooquistes presentes en éxito de animales parasitados. Por ejemplo, al cambiar los areneros, recoger las deposiciones de los gatos en el jardín o al consumir frutas y verduras crudas, contaminadas accidentalmente con heces de felino. Hay que tener en cuenta, no obstante, que los ooquistes, desde que salen con las heces, tardan entre 1 y 5 días en madurar y poder infectarnos si los ingerimos. Además de a través de los ooquistes eliminados por los gatos, una de las vías más importantes para contraer Toxoplasmosis es comiendo carne cruda o poco cocinada de animales que, como el ser humano, actúan como hospedadores intermediarios. Por ejemplo, cerdo o aves, entre otros. El hecho de que el cerdo sea un hospedador intermediario de Toxoplasma gondii es la razón por la que a las mujeres embarazadas se les recomienda no comer jamón. Aparte de estas, existen también otras vías de infección minoritaria, como transfusiones sanguíneas, trasplantes y a través de leche materna. Sin embargo, es importante saber que, por lo general, la infección se produce una sola vez en la vida. Al infectarnos por primera vez, el parásito se multiplica rápidamente en nuestro organismo. En personas sanas, el sistema inmunitario es capaz de controlar esta multiplicación rápida, pero no consigue eliminar por completo el parásito que permanecerá en el organismo en forma de infección crónica. Este estado de infección nos protege de infectarnos si volvemos a entrar en contacto con Toxoplasma gondii. Pero, ¿qué pasa cuando nos infectamos? En las personas inmunocompetentes, aquellas cuyo sistema inmunitario funciona correctamente, alrededor del 90% de los casos de Toxoplasma gondii suelen ocasionar síntomas. En caso de tenerlo, se trata de síntomas inespecíficos, como fiebre, molestia gastrointestinales, fatiga, dolor muscular, de cabeza, de garganta o de oído. Además, puede aparecer inflamación de ganglio linfático. Es por ello que suele pasar como un cuadro gripal y raramente se diagnostica el agente etiológico. A pesar de su escasa gravedad en individuos inmunocompetentes, existen dos colectivos que deben tener especial cuidado con la Toxoplasmosis, las mujeres embarazadas y aquellas personas cuyo sistema inmunitario, por alguna razón, no funciona correctamente. En personas con un sistema inmunitario debilitado, el parásito puede afectar el pulmón, riñón, miocardio y, en los casos más graves, producir encefalitis e incluso la muerte. De hecho, en pacientes con sida, es una de las enfermedades que causan mayor porcentaje de muertes. En caso de la embarazada, si entran en contacto con el parásito por primera vez durante el embarazo, éste puede atravesar la barrera trasplacentaria y causar tosoplasmosis congénita en el feto. Esta enfermedad conlleva un alto riesgo para el correcto desarrollo del futuro bebé, sobre todo si la infección ocurre durante el primer trimestre. El riesgo de que el feto se infecte es mayor a medida que avanza el embarazo, mientras que las consecuencias patológicas son, por lo general, cada vez menores. Concretamente, ¿qué consecuencias puede tener la transmisión al feto? Inicialmente se da una infección generalizada del feto, llegando más tarde del parásito al sistema nervioso central. Como consecuencia, pueden ocurrir hortosis espontánea. Si el embarazo llega a término, la afección ocular es la más común, donde en casos más graves puede causar corioretenitis, y en los más leves ocasionar visión ligeramente disminuida. Sin embargo, como el parásito tiene predisposición a ir hacia el cerebro, se pueden generar también trastornos en el sistema nervioso central, pudiendo darse, en los casos más graves, encefalomielitis, que es la enfermedad inflamatoria de este sistema. Las alteraciones en el recién nacido incluyen las calcificaciones en el cerebro, convulsiones y de cefalia, que es la acumulación de líquido dentro de las cavidades profundas del cerebro. Esta última es la más dramática de las malformaciones, pero afortunadamente también es la menos común. En España, la tosoplasmosis congénitas es la enfermedad de declaración obligatoria. Según los datos de la Red Nacional de Vigilancia de Pelemiológica, en España, entre 2016 y 2022, los casos de tosoplasmosis congénitas detectados han oscilado entre 2 y 5 al año, lo que indica que actualmente la incidencia es bastante baja. Sin embargo, aunque existe un descenso progresivo de la enfermedad en España y en Europa, en ambos casos su presencia es variable dependiente de los territorios. En otros continentes como América, la tosoplasmosis continúa siendo un grave problema de salud pública que exige un abordaje complejo para su prevención, tratamiento y control. ¿Cómo podemos saber si estamos infectados? El diagnóstico de la tosoplasmosis se lleva a cabo mediante la detección de anticuerpos específicos frente a toxoplasma gondii en sangre. Estos anticuerpos son moléculas producidas por nuestro sistema inmunitario para defendernos frente al parásito. Al principio de la infección, se detecta un tipo particular de anticuerpos, denominados inmunoglobinas M o IgM. A medida que pasa el tiempo, las IgM van desapareciendo y empiezan a dominar un segundo tipo de anticuerpos, las IgG. En algunas comunidades autónomas, no en todas, a las mujeres embarazadas se les hacen pruebas trimestrales para determinar la presidencia de anticuerpos anti-toxoplasma en sangre. Si al inicio del embarazo, la mujer tiene anticuerpos IgG frente a toxoplasma, significa que estaba infectada antes de quedarse embarazada. Y en ese caso, el riesgo para el feto es prácticamente nulo. Por el contrario, las mujeres que al principio del embarazo no tienen anticuerpos anti-toxoplasma son las más vulnerables, porque pueden encontrar la infección durante la gestación y transmitirla al feto. En estas mujeres, se puede hacer análisis repetidos a lo largo del embarazo para ver si en algún momento aparecen anticuerpos, es decir, si se ha infectado. Y, ¿cómo podemos evitar contagiarnos? Como hemos comentado, hay dos maneras principales de contraer la infección, a través de gatos parasitados y comiendo carne contaminada, cruda o poco cocinada. En caso de tener contacto con gatos que puedan estar parasitados, es importante extremar las frecanciones. Por ejemplo, usar guantes para cambiar el agrero, limpiarlo todos los días para evitar que los ojoquices de las heces puedan llegar a madurar y transformarse en infectante. En caso de tener una persona que nos ayude, es mejor que lo haga ella. Evitar que el gato entre en contacto con nuestra comida o con utensilios relacionados con ella. Evitar el contacto con gatos desconocidos, potencialmente parasitado. En lo que se refiere al consumo de carne, hay que cocinarla bien o congelarla. Según la FDA, la agencia americana que se encarga de la regulación de los alimentos, la carne fresca de cerdo, ternera y cordero debe cocinarse mínimo a 63 grados centígrados. La carne molida o mezcla de carne, carne de cerdo, ternera, cordero y platos con huevo deben cocinarse mínimo a 71 grados centígrados. Las aves de corral deben cocinarse al menos a 74 grados centígrados. En caso de carne que vaya a consumirse cruda, por ejemplo, jamón curado o carpaccio de ternera, hay que congelarla a menos 10 grados centígrados durante 3 días o a menos 20 grados durante 2 días. La leche animal puede proceder de animales infectados y, por tanto, contener parásitos, por lo que debe estar correctamente pasteurizada para su consumo. A modo de conclusión, podemos decir que, por lo general, la tosalatmosis no es una enfermedad grave. Sin embargo, en el feto y en personas con un sistema inmunitario debilitado puede producir importantes problemas de salud. Por eso, es importante desarrollar políticas de educación sanitaria y profilaxis durante la gestación. ¡Gracias!